... ¡Aquí va a ver! ¡Que lo gusta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Este es el dos! ¡Pablo Martín Velasco! ¡Bien! ¡Ajustadito! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Aquí la tenemos ya! ¡Ay, Dios! ¡Bien! ¡Mira, ahí lo tiene! ¡A su pitón! ¡Ahí lo tiene el fútbol! ¡Bien! 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 ¡ mehr! ¡Este es el Klero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Al isn't! Guindy, nuevamente al izquierdo. Mano Martín, mira hasta el Guindy. Ahí está el Guindy. ¡Bien, Guindy! ¡Bien, hombre! ¡¿Cómo se lo ha pasado?! ¡Ahí está! ¡Bien, hombre! ¡A verlo! ¡Bien! ¡Bien, chaval! ¿Cómo le punteó el pitón ahí? ¡Bien, bolero! ¡Bien, chico! ¡Con esa cintura de privilegio! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Bien! ¡Bueno, Guindy! ¡Bien! 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 ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Vamos! Me va! A ver luego! Bien Viti! Bien Chico! Arreba un poquito! Ahí se lo deja llegar! A mi chico! Si señor! Se llama Viti! Vamos a verlo Viti! Ahí se lo deja llegar! Aiiiiii! Yo no se que decir! Ginti, media vuelta, que viste ahí, las juntas de los parámetros. Ahí está Ginti, a verlo. ¡Qué sí, pecoras! Ahí está Ginti, ahí lo lleva aguantando. Ahí está Ginti, ahí está, ahí está. ¡Ginti, ahí está! Ahí tenemos media vuelta. ¡Viva! ¡Ginti! ¡Y los de Petrullo también! ¡Fiesta! ¡A ver, no! Mira esa media vuelta... ¡Gol! ¡Dios tío! ¡Viva! ¡Viva Fuente! ¡Fuente! ¡Viva Fuente! 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 Bueno, bueno, qué pena que ha tenido la mano ahí. Lo tiene carísimo Indy, mira, va a ser ahí, Indy. Ahí me sale, va a Indy.